¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la aula virtual 1 Innova. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios del curso de geometría, primer año de secundaria. Tema área de regiones triangulares. Comencemos entonces con la pregunta que nos dice, ¿Halle el área de la región sombrera? Un dato, aquí PR me dice que vale 16, por lo tanto, el ratio vale la mitad. Fíjense, PR es diámetro, entonces si todo es 16, el ratio debe ser 8, ¿cierto? Muy bien, entonces colocamos 8 ahí, ¿eh? Colocamos 8 y 8. Perfecto. Entonces calculemos el área de la región sombreada. Decimos entonces, el área sombreada, el área sombreada, ¿cómo se calcula el área sombreada de un, en este caso de un círculo? Sería PI por radio al cuadrado, ¿ok? Ya está, eso sería todo. Entonces reemplacemos, el área sombreada va a ser igual a PI, radio, ¿cuánto es? 8 elevado al cuadrado, ¿muy bien? Y finalmente, aquí el área sombreada, el área sombreada va a ser igual a 64 PI, unidades cuadradas. Muy bien, eso sería el área, el área sombreada, 64 PI. La respuesta de la pregunta número 1. Pasamos a la pregunta 7, dice, ¿Hay el área de la región sombreada? Muy bien, es un círculo también, una circunferencia, ¿bien? Nos piden calcular el área de la región circular, ¿ok? Entonces, vemos aquí en este triángulo, ¿sí? 37, este es 53, entonces es un triángulo conocido. Bien, entonces, si a 37 se lo pone 6, a 53, ¿cuánto se lo pone? 8, ¿sí o no? Claro que sí. Y fíjense aquí, QP, esa distancia sería lo mismo que este, ¿sí o no? Lo mismo que MM. Por lo tanto, aquí 7 es 8, todo vale 8, y finalmente el radio vale la mitad, 4, 4. Muy bien, calculemos su área, entonces. Bien, decimos aquí, el área sombreada va a ser igual a pi por radio elevado al cuadrado. Reemplacemos ahí los datos, el área sombreada es igual a pi radio control de 4 elevado al cuadrado. Y finalmente, aquí, el área sombreada, el área sombreada va a ser igual a 16 pi, ¿sí? En este caso, 16 pi unidades cuadradas. Muy bien, eso sería la respuesta en la pregunta número 7. Pasamos a la pregunta 9, dice, ¿hay el área de la región sombreada? Entonces, ahí vemos los datos, me dice que el radio vale raíz de 8, y nos piden calcular el área de esta región sombreada. Muy bien, entonces, lo que voy a hacer aquí es, puedes calcular el área, o podemos calcular el área de un cuadrante, luego multiplicarlo por 3, ¿sí? Muy bien, entonces, calculamos así. El área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? Radio al cuadrado, voy a calcular el área de un cuadrante, ¿cierto? Entre 4 sería, ¿muy bien? Entonces, reemplacemos aquí, es pi radio al cuadrado, o sea que raíz de 8 elevado al cuadrado, dividido entre 4. Muy bien, eso sería el área, en este caso, área de un cuadrante, ¿sí? Entonces, colocamos aquí el área de un cuadrante. Más o menos así, ¿cómo se coloca bien? Área de un cuadrante, ¿sí? Por lo tanto, aquí, el área de un cuadrante va a ser igual a 8 entre 4 es 2 pi. Ok. Perfecto, entonces, nosotros queremos, no el área de un cuadrante, sino el área de la región sombreada, que son 3 cuadrantes. Por lo tanto, el área sombreada va a ser igual a 3 veces el área de un cuadrante, es 2 pi. Y finalmente, aquí, calculamos el área sombreada. Bien, el área sombreada va a ser igual a 6 pi, unidades cuadradas. Bien, entonces, esa sería la respuesta de la pregunta número 9. Bien, pasamos ahora a la pregunta, dice, ¿hay el área de la región sombreada? Muy bien, es la mitad de una corona, ¿cierto? Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente aplicar la formulita, ¿bien? El área sombreada, como tenemos ahí todos los datos. El área sombreada va a ser igual a pi, radio al cuadrado y radio menor al cuadrado, ¿sí? Muy bien, ojo, como es la mitad, dividimos entre 2. Esta fórmula es, hasta ahí, es para uno completo, ¿cierto? Pero en este caso, como estamos hallando la mitad, dividimos entre 2. Y entonces, aquí decimos, el área sombreada va a ser igual a pi, radio. Reemplazamos aquí, 6 al cuadrado es 36, menos 4 al cuadrado, que es 16, ¿cierto? Dividido, dividido entre 2. Muy bien, operamos ahí, entonces. El área sombreada, señores, el área sombreada va a ser igual a pi multiplicado, fíjense aquí, a ver, aquí es 36, ¿sí? Y aquí es 16, ¿muy bien? O sea, ya 20, ¿sí o no? Claro que sí, 20. Entonces, dividimos eso. El área sombreada va a ser igual a 20 entre 2, es igual a 10 pi unidades cuadradas. Esa sería la respuesta en la pregunta número 10. Entonces, ahí estamos terminando con la resolución de los ejercicios del curso de geometría. Nos vemos.